Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a su Bienestar Único. Hoy tengo la bendición, el privilegio se puede decir, de tener conmigo a una persona que nos viene a llenar cada mañana aquí en OVM Radio de bendiciones, de información y de grandes cosas porque siempre tiene algo interesante que compartir con nosotros. Ella es una locutora y por supuesto también una hija de Dios, pero por sobre todas las cosas una gran amiga. Y por eso hoy día quiero presentarles a ustedes, aquí en Bienestar Único, a Claudia Pinzón. Bienvenida, Claudita. ¡Claudita! ¡Qué rico tenerte aquí! ¡Tocaya! Sí. Gracias a ti por la invitación, un abrazo OVM Televisión y a todos los oyentes y televidentes. Estamos felices de compartir las Claudias juntas. Sí. ¡Qué tremendo que tengamos el mismo nombre! El mismo nombre y por ahí en medio de nuestras conversaciones también nos hemos dado cuenta que coincidimos en muchas partes de nuestro testimonio, ¿no? Así es, claro. Es una bendición y estoy muy contenta de poder conocerte más. Cada vez que me voy acercando más a la que es mi casa ahora, OVM, pues es lindo conocer las personas que hacen parte y estar hoy en tu programa, pues es una bendición. Claro que sí, Claudita. Bueno, quiero compartirle a la audiencia que tú nos cuentes un poquito, como esto es la salud, pero no solamente la salud, como siempre digo. La salud uno tiene que ponerla en un plano integral. Hay espíritu, alma y cuerpo. Y en este caso a ti te tocó hace poquito vivir una experiencia otra vez bastante fuerte que es tuviste que volver a repetir una cirugía en el colon de tu cuerpo y me gustaría que compartieras con la audiencia qué fue nuevamente esta experiencia y qué es lo que te ha dejado y qué es lo que volviste a sentir o tuviste que volver a repetir en esta oportunidad. Sí, el tema de la salud es bien serio, es un privilegio y una bendición también ver cómo el Señor trabaja de una manera tan perfecta, ¿no? Pero obviamente en este cuerpo, humanamente hablando, tenemos males que vienen, defectos, carencias. Tenemos muchas personas que tienen padecimientos y unos son crónicos, otros se arreglan. Y en mi caso, yo nací con un intestino grueso enfermo. Era demasiado grande para mi cuerpo, demasiado lento. El problema de mi intestino grueso siempre fue problema de motilidad. El colon es el encargado de triturar los alimentos, de hacer perfectamente la distribución, desechando lo malo, absorbiendo lo bueno. Y ese intestino grueso al ser tan grande, tan perezoso como se le conoce al intestino a veces, tiene un intestino perezoso, pues se complicaba en la digestión. Entonces yo desde pequeña me acuerdo sufrir de estreñimiento, gases, dolor de estómago, inflamación, todo me caía pesado. Más o menos a los 19 años tengo a mi primera hija y después de un mes de nacida de ella me da mi primera oclusión intestinal en Colombia. Y fue un caso bien extraño porque yo era muy jovencita para tener ese padecimiento. Me tuvieron que cortar una gran parte del intestino. Pero tenía 19, 20 años. Me recuperé súper rápido. Vengo a vivir a Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos, aunque trataba de llevar una vida más o menos activa, bueno, yo me acuerdo que llegué a vivir en una familia cubana y comía arroz, fríjoles negros, cerdo, todo lo que ellos hacían. Y ahora yo pienso que inconsciente eras, Claudia, por favor. Recién operada y yo comía, estaba toda flaquita y todo con mi baby, pero yo comía todo y me caía bien. No me acuerdo de estar enferma. Así que duré un buen tiempo con una buena digestión, pero como te digo, yo tenía problemas ya de nacimiento. Entonces, ese colon, la tendencia siempre era enrollarse. Y al enrollarse, se hace un nudo y es lo que causa una, el que te lleva de emergencia a un hospital y tengan que cortar ese colon que prácticamente muere. Se conoce como un infarto de colon. Porque la parte del intestino muere y tienen que cortarla. Así que eso fue pasando. Sí, porque por el enrollamiento ya no hay circulación de sangre. Y ya eso queda como totalmente. No sirve. Claro. No sirve. Entonces, ahí empezaron a cortar y a cortar. Y fueron dos cirugías, tres cirugías, cuatro cirugías, cinco cirugías. Y la más reciente fue en diciembre del 2018, donde empecé a sentir más o menos unos síntomas parecidos. Yo estaba pasando por una bronquitis aguda. Y me acuerdo que fui al hospital porque llevaba más de 12 días después de haber tomado el antibiótico y seguía enferma. Ya. Pensando que tenía como, tú sabes que a veces el antibiótico te cae pesado. Sí. Yo pensé que lo que yo sentía era eso, que el antibiótico me estaba haciendo daño. Y resulta que cuando me hacen un CT scan, el doctor se da cuenta que yo tengo una oclusión en ese momento, que la unión que ellos hicieron hace años, que debería estar más o menos así de grande, estaba a punto de cerrarse y que el intestino, lo que quedaba de intestino estaba totalmente inflado, a punto que hubiera podido reventarse y hubiese muerto en el momento. Claro. Entonces, cuando ellos ven eso, me internan en el hospital y me dicen, tú no puedes salir de aquí, tú tienes que ir a una cirugía. Imagínate, 20 de diciembre, cuando tú estás con preparativos de Navidad, de mi hija que iba para pasar Navidad conmigo, toda la reunión de familia y yo pensando en otra cirugía. No podía creer que otra vez iba a volver a pasar por todo este padecimiento. En las cirugías anteriores yo sufrí demasiado, de mucho dolor, la morfina. En una de las cirugías yo quedé con una adicción a una de las medicinas y el desprenderme de esa medicina me causó ansiedad. O sea, se ha pasado mucho dolor y muchas cosas. Y yo, cuando me dijeron, te tenemos que volver a operar, dije, wow, ¿ahora qué va a pasar? Y el doctor me advirtió, me dijo, probablemente vas a tener que tener una bolsita afuera para dejar descansar el intestino, se pueda sanar. Más o menos son cinco semanas. Y yo le dije, no, doctor, siempre me han dicho lo mismo y el señor siempre me ha permitido no tenerla. Haga lo que tenga que hacer, pero no, por mi carrera, mi profesión, no me sentiría cómoda. Y él dijo, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y entro a cirugía después de una terapia intensiva para sacarme de la bronquitis y dejarme ya lista para recibir esta cirugía. Y me acuerdo que cuando llegó ya el momento de la cirugía y todo, la recuperación y todo fue increíble. Tenía mi conexión de morfina, pero prácticamente no la tuve que usar. Fue unos cuidados antes y después de la cirugía tan impresionantes que tuvieron conmigo que en ningún momento forzaron a mi intestino a tener que comer. El doctor me operó y me dejó más o menos unos cuatro días sin comer. Solamente podía chuparme una paleta, un helado, tomar agua, pero nada sólido. Hasta que poco a poco empezaron a introducir nuevamente el alimento. Y para nosotros y para el doctor fue una recuperación milagrosa. Pero eso tiene una consecuencia, que es lo que nosotras queremos hablar. Y es como el cuerpo, a través de los milagros que Dios hace, regenera las células y regenera las cosas. Uno dice, pero ¿cómo va a crecer un riñón? ¿Cómo va a crecer algo? Algo, pero sí sucede. Así es. Y a mí me pasó eso. Qué lindo. A mí me pasó eso. Si tú me decías, cuando conversábamos con Claudia, me decía que su intestino estaba supuesto a tener un tamañito como así. El dedo. El dedo, claro. Y que cuando te abrió el doctor te encontró que estaba más grande de eso. Sí, era el doble. Era el doble. Y él pudo trabajar tan bien que no tuve necesidad de ponerme mi bolsita. Él pudo cerrar y dejar todo bien arreglado. Y fue impresionante porque la recuperación, Clau, fue tan y tan rápida. Si tú me ves ahora, siete meses después, nadie creería que yo pasé una cirugía de ese calibre porque son cirugías muy fuertes que se pueden complicar. Correcto. En operaciones anteriores tomaba las bacterias que había en el hospital, estaba siempre con complicaciones. Para volver a introducir el alimento eran vómitos, eran diarreas, eran dolores. Pero esta vez yo sentía que todo estaba diferente. Y fue tan increíble que cuando yo salgo del hospital, viene toda la parte de mi recuperación, mi primera cita con el cirujano. Él me ve y me dice, wow. O sea, él se extrañó de verme porque las libras quizás que había bajado, bajé bastante mientras estuve en el hospital. Prácticamente al mes yo recuperé y me veía rozagante, me veía saludable. Y él dice, bueno, yo veo que la recuperación ha sido súper buena. Y mi esposo le dice, ¿y mi esposa cuándo va a poder tener una vida, o sea, normal? ¿Cuándo va a volver a comer? ¿Qué puede comer ella, doctor? Y él le dijo, todo lo que ella pueda agarrar con un tenedor, se lo puede comer. Y mi esposo. Entonces yo le dije, no, no, yo no voy a comer chicharrón ni nada que yo sé que me puede hacer daño. Pero él le contestó algo a mi esposo, que es lo que yo quiero dejar hoy de mensaje. Él le dijo, si la cirugía yo se la hubiera hecho a usted o a cualquier otra persona, estarían todavía por más de dos meses en recuperación para volver a comer. Con diarreas, vómitos, muchísimo dolor. Pero el intestino de ella está adaptado. Después de seis cirugías, él sabe cómo recuperarse y cómo empezar de nuevo a trabajar. Así que por eso yo al mes ya estaba prácticamente comiendo nuevamente casi normal. Y es porque el intestino ya en su mente y en la orden que Dios le da y como lo regeneró, él trabaja como si estuviera todo el intestino completo. Entonces cuando me dan diagnósticos, como por ejemplo, que voy a tener que usar pañal todo el resto de mi vida por las diarreas crónicas, yo tengo que decirle a los doctores y a la gente, no, yo nunca tuve que usar pañal. Mientras estuve en el hospital, obvio, pero después yo funciono como una persona común y corriente. No tengo ningún problema, incluso si tengo en algún momento esa, que como muchos vegetales, como te estaba diciendo fuera del aire, que no puedo comer ensaladas, ni semillas, ni esas cosas. De pronto me pone dos días mal, pero el intestino vuelve y se acomoda. Entonces yo digo, wow, el Señor ha sido más que misericordioso y bueno. Y bueno, si lo ha hecho conmigo, seguramente que lo va a hacer con muchas personas. Claro que sí. Entonces Claudita, has tenido una recuperación bastante milagrosa, de acuerdo a lo que dice también tu médico. Y esto de, digamos, de que tu vida ha tenido que verse tocada por estas cirugías, por estas incomodidades que trae todo el trabajo que han tenido que hacer en tu intestino. ¿Qué ha provocado, digamos, en tu vida? ¿Qué medidas has tenido que hacer para poder mantener estas cirugías? ¿O qué es lo que te dice también el doctor respecto a cómo va a seguir tu vida de ahora en adelante? Porque yo creo que eso también tiene una responsabilidad, tiene ciertas cosas que tú tienes que saber que tienes que hacer para no implicar otra vez tu intestino. Yo creo que a mí, el doctor nunca me ha hablado de un trasplante, pero lo he escuchado, que existe un trasplante de intestino grueso. Nunca me han tocado el tema así a nivel de que me va a pasar. Me acuerdo que me hablaron en una época de un pequeño, como si fuera un marcapasos, que ayuda al corazón, un aparatito que ayuda al intestino cuando él va a dejar de trabajar, cuando va a parar, este aparatito le manda una frecuencia, una señal y lo ayuda porque él es perezoso. Él va a llegar un momento seguramente donde él va a querer volver a parar y va a causarme esa situación. Pero definitivamente en manos de Dios, esto es algo que uno no sabe. Yo sí le he dicho al Señor, de lo mío yo saco cuentos, saco risas, saco historias, saco lágrimas, escribo libros, porque yo tomo todo de una manera que el Señor lo permitió para edificar a otras personas. Y si eso ha servido para edificar a otras personas, yo lo doy gracias al Señor. Lo único que yo le digo al Señor, bueno, ¿qué más me van a cortar? Si me queda un dedo, ¿cuál sería el próximo corte que me hacen? Y no sé si puedo sobrevivir si me tuviera que cortar más. Eso es como por allá la pregunta que le hago yo a Dios. Los médicos hasta ahora me dicen que creen que voy a tener una vida normal, que no se va a tener que volver a operar por un tiempo, pero eso me dijeron hace unos años. Unos años. Que ya no me iban a volver a operar. Claro. Entonces estoy como en esa, lo que el Señor quiere y como Él quiera, así será. A nivel de comida no tengo ninguna prohibición, aunque yo he tomado conciencia de cuidarme. Conoces tu cuerpo, o sea, la reacción que tiene a ciertos alimentos. Claro, todo lo que son grasas, picantes, si yo me pongo a comer en la calle todos los días, hamburguesas, me fascinan las hamburguesas, pero me trato de comer una de vez en cuando, ¿sí me entiendes? Como tratar de llevar un mixto, y también que mi esposo sufre de una condición, y es que él produce mucho ácido úrico, sufre de ataques de gota, entonces tiene muchas restricciones en su comida también. Entonces hemos hecho un buen dúo. Nos cuidamos los dos y tratamos de comer una comida más que todo saludable, pero tú me has visto comer, yo como trato de comer normal, hago mucho ejercicio, me encanta caminar, por ejemplo, para mi condición, caminar es muy importante, sobre todo después de cada comida, porque cuando a ti te operan, lo primero que hacen los doctores es levantarte al otro día. Correcto, sí. Y uno está con la herida allí y te levantan, porque es la manera en que el intestino vuelve otra vez a funcionar. Entonces yo lo hago como una rutina. Bueno, cuando estoy de visita aquí no lo hago, pero mi vida es normal, yo camino una hora diaria, trato de mantenerlo porque eso ayuda a liberar los gases, presión, la que la comida, la digestión se haga más rápido, descansar, esa es otra cosa. El doctor me ha dicho cuando tu cuerpo te dice no más es no más. Y yo a veces siento un agotamiento y yo sé que tengo que dormir unas horitas o por lo menos unos minutos, no horas, unos minutos y vuelvo y tomo energía. Es como el 15 recharge que le llamo yo, o sea, los 15 minutos de recarga que hace el cuerpo. Exactamente, tratar de estar controladas las vitaminas, porque como no tengo para absorberla, entonces estar pendiente. Claro, porque tu intestino es muy pequeño, o sea, el largo quedó muy corto. Muy corto, entonces toca mirar que no se baje la vitamina D, que no se suba la otra, pero no es una cosa que tengo que estar en el médico. No, el mismo cuerpo te va hablando, sabes que el cuerpo te habla. Sí. Entonces ya, si me siento muy débil, ah, puede ser que se bajó el potasio. Entonces me hacen un examen y ya me miran, pero no tomo ni una medicina. Wow. No tengo medicinas, no tengo nada. Si me da un dolor de estómago, me tomo una pastilla para el dolor y ya. Entonces eso es muy lindo. Claro que sí. Y muchísima agua. Ya. Eso sí, yo tomo muchísima agua porque es lo mejor para mi salud también. Correcto. O sea, eso te ayuda bastante a la parte de evacuación y tener que, o sea, tener una hidratación dentro de tu cuerpo que te ayuda bastante con la condición en la que te has visto. Exactamente. Entonces tomar agua todo el tiempo. Y otra rutina que no la hago mucho cuando estoy acá de Miami de visita es que tomo agua, perdón, limón en ayunas. Ya. Toda la vida vi a mi mamá exprimir un limón y tomarse su traguito de limón. Y mi mami tiene 80 años con un cuerpazo y tiene un físico increíble. Y yo empecé a imitarle el tomar limón porque sé los beneficios del limón. Correcto. Entonces trato en ayunas de tomarme una copita de limón, así, sin agüero. O sea, me la tomo de una. Y después me hago mi café que me encanta y ya, no me prohibieron el café nunca. Creo que me siento. Sí, siento que el café es bastante, ¿cómo se llama? Es fuerte en realidad. Pero como tú dices, esto depende de cómo ya el cuerpo se haya acostumbrado. Y qué impresionante lo que acabas de decir, Claudita, que mencionaste de esto que tu intestino ya sabe cómo recuperarse. Sí, qué bello. O sea, es impresionante cómo el cuerpo desarrolla, o mejor dicho, tiene ese mecanismo de saberse recuperar a sí mismo. Tiene memoria de lo que le ha pasado. De hecho, es que los músculos tienen memoria. Claro, cuando uno ha hecho ejercicio y dejas de hacer y vuelves, el músculo se acuerda que ahí hubo trabajo. Hubo trabajo, exactamente. Entonces, eso es lo que yo le comparto a mi audiencia y que ellos, quiero que se vean como lo que son, personas únicas. Y que tienen un cuerpo maravilloso, que sabe trabajar, pero que nosotros somos parte también, muy importante para él. Para darle hábitos y disciplina, digamos, saludable. Porque yo te digo, no hay nada como tomar el líquido, dormir lo suficiente, comer saludable. Y que es lo que yo a mi audiencia siempre le estoy diciendo. Porque todos esos detallitos hacen la diferencia. Imagínate como tú acabas de decir que tu mami, hace mucho tiempo que tú la ves tomándose desde muy jovencita, tiene que haber tomado ese hábito de tomar limón por las mañanas. Y seguro, porque usualmente el limón con el bicarbonato, hay veces que si tú lo mezclas, hace una reacción dentro de nuestro cuerpo en el estómago, el pH. Que es una parte muy importante en el cuerpo para que te calcili, es la parte de calcio que tiene el cuerpo. Entonces, hace un balance que te puede ayudar luego cuando haces la ingesta de alimentos. Y como lo que tú dices, Claudia, también yo sé que tú eres escritora y me gustaría también que le hablaras un poquito a la audiencia de eso. ¿Qué ha sido la experiencia como escritora y desarrollándote en esa área? Claro, ahí lo clave y diría yo lo lindo de esto fue que el señor utilizó esta situación, esta condición médica para empezar a escribir. Mi primer libro nació, recién salí yo de un proceso de cinco meses en cama. Mi primera cirugía fue la recuperación terrible, me dieron bacterias, me dio de todo. Cuando de verdad estaba ya los médicos, me mandaron a traer a mis padres, ya no había una opción de sanidad. Sin embargo, Dios me levanta de ahí con una promesa hermosa de Jeremías 30, donde me hablaba de restauración, de remedio para mi enfermedad, de escribir en un libro. Jeremías 32 dice, escribe en un libro todas las cosas que te he dicho y las charlas que Dios y yo tuvimos mientras yo estuve. Y cada vez que voy al hospital es impresionante. Entonces, la gente me dice, bueno, ¿y en dónde te inspiras para escribir los libros? Todos los libros nacieron saliendo de crisis médicas. Entonces, ahora alguien me escribió, ahora que me recuperé de esta cirugía, ya viene el próximo libro de Claudita. Suena, yo sé, pero ha sido así. Entonces, de esos libros salen historias de lo que yo misma he vivido, muchos testimonios de otras personas. Yo comparto muchas enseñanzas y ha sido una bendición. Y el Señor me regaló el nombre del ministerio, como se llama el primer libro, Un Día a la Vez. Porque yo, en esa condición tan grave, aprendí a vivir Un Día a la Vez. Un Día a la Vez. A descansar. Porque me imagino que... No sabía si había un mañana. Exactamente. El percibir, Claudita, la muerte. Porque este es un tema que a mucha gente también le cuesta pensar de que te vas a morir. Y todos nos tenemos que morir. O sea, nacimos para morir, en realidad. Es una realidad que es chocante el pensarla. Pero creo que si la tenemos más presente, podemos incluso ser más funcionales y lograr cosas mejores en nuestra vida. Porque como tú acabas de decir, no sabías si el día siguiente tú ibas a estar aquí. O sea, en esta tierra otra vez compartiendo con tu familia. ¿Qué fue esa experiencia? O sea, yo sé que tú has escrito libros, pero para ti específicamente, el tenerte que enfrentar a esa realidad de que a lo mejor el día de mañana no ibas a estar. Me tocó hacer tres cosas. Número uno, soltar a mis hijas. Cuando yo estaba tan grave en esa primera cirugía, mi nena chiquita tenía año y medio. No la podía ver. La nena entró en huelga de hambre. Siendo una bebé, no comía nada, solo leche. Porque le hacía falta a su mami. Yo tenía esa angustia de cómo estaría mi hija. Que yo era madre soltera, mi hija mayor tenía 18 años. Y ella se hizo cargo de su hermana, que tenía 15, y de la nena chiquita. Manejar a mi mami, que venía a cuidar a su hija, pero mi mami no manejaba. Mi hija tenía que llevar las cuentas de la casa. Se hizo cargo. Una jovencita de 18 años le tocó madurar. Madurar. Y mi peor lucha era, si yo me muero, ¿qué va a pasar con mis tres hijas? Y el Señor me tuvo que, en medio de esa prueba tan difícil, decir, pero es que ven acá, si esas niñas no son tuyas, son mías. Son prestadas. Son una herencia que yo te doy para que tú las cuides, pero si tú te mueres, ellas van a estar mejor conmigo. Y fue una batalla espiritual muy fuerte, pero ahí en ese lecho de enferma, en esa cama, en el hospital viejo de Homestead, aquí en Florida, yo entendí que yo tenía que soltar a mis hijas, porque si yo iba a morir, el Señor iba a ser mejor, el futuro para ellas. Entonces, ese fue mi primer reto. El segundo, en la tercera cirugía, cuando entré en esa adicción con esa medicina que te estoy contando, yo le pedí la muerte al Señor. Yo se la pedí porque yo no quería seguir sintiendo ni el dolor físico que tenía, ni ver el sufrimiento de mis seres queridos, porque era una cosa que, cuando tú estás en un proceso, no se afecta la persona solo que está en el proceso, se afecta todo el que está alrededor. Entonces, era todo un caos en mi casa. Yo ya estaba casada y todo, pero era un caos. Y una mañana me desperté y le dije al Señor, si no hay remedio para mi enfermedad, yo prefiero morir. Y entonces, el Señor no me contesta ese día, pero al día siguiente, después de que pasa la noche, Él me dice, esta enfermedad no es para muerte, y así se va a llamar tu siguiente libro. Entonces, mi libro se llama, Y yo que te pedí morir, porque yo le pedí la muerte al Señor. Y ahí entendí cómo las personas, cuando están tristes, deprimidas, ansiosas, o pasando por algún vicio o algo, pueden sentir ese deseo, o una traición. Y de verdad, ¿cuántos de nosotros en algún momento no hemos sentido como, ya, que se acabe esto, no puedo más? Entonces, esa fue la segunda. Y ahora, en esta época, después de estas seis cirugías, he entendido lo siguiente, y lo entiendo así, y lo tuve que hablar con mis hijas, decir, Dios sabe el día que nacemos y el día que morimos. Si el Señor determina que yo me muera a mis 56 años, o 55, o 70, o 100 años, es el día perfecto para que Claudia Pinzón vaya a descansar. Porque realmente la muerte es un descanso. Dice la palabra que nosotros vamos a dormir hasta que venga el Señor nuevamente. Entonces, yo lo veo así. Y yo le he hablado a Ani, que es la más pequeña, que tiene 15 años, y yo ya la tengo entrenada. Ani, ¿qué pasa si mami falta? Tengo, y me lo dice con los ojos así, mira, tengo que estar bien y ser fuerte y recordar todo lo que me enseñaste y seguir en los caminos del Señor y todo. Y yo, ok, muy bien, así se habla. Y a mi esposo y a mi familia tuve que escribir lo que quiero que pase cuando yo falte. Desde cómo quiero mi funeral, por ser una persona que, gracias al Señor, soy querida dentro de una comunidad por mi trabajo, entonces yo les doy cosas chistosas, ellas se ríen, mira, yo le escribí a mi hija mi testamento y le dije, primero que todo, no te voy a bajar nada. Te dejo las cuentas para que entres y termines de cancelar lo que estoy pagando, las claves del banco, bla, 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 se lo dejé a mi hija. Y la gente dirá, ¿por qué no se lo dejó al esposo? Porque mi esposo sufre de HDD, es distraído, y aparte de eso es sanguíneo. Entonces es una combinación peligrosa, porque él tiene la intención, pero es distraído. Entonces mi hija Nati, la mayor, ella es muy seria en sus cosas. Sí, le tocó madurar muy rápido. Muy rápido, entonces yo le escribí y ella empezó a leer el testamento y me dice, mami, yo lloraba y me reía de las cosas que colocabas acá, porque me hacía reír por lo chistosa que hablas y me hacía llorar de pensar que eso fuera verdad. Entonces yo ahí le tuve que decir, si yo falto, ¿qué va a pasar con Ani, tu hermanita, que su papá de sangre no la quiso tener? ¿Con quién quiere ella vivir? Porque claro, el día que uno se muere, si tú no dejaste, así sea, ¿qué va a pasar con tus hijos, tu carro, tus cosas? El gobierno se lo lleva, o lo que tengas en el banco te lo quitan. Entonces hay que prevenirlo, y no es que uno sea negativo, ay no, qué negativo. No, es que eso, orden. Exactamente. Porque Dios nos va a llamar a descansar. Así mismo, eso. Entonces esa otra parte la hablé con ellos y les dije, bueno, si me muero y quedo muy mal, pues tampoco me vayan a exponer a los oyentes, o sea, que me vean siempre bien. O sea, yo les hablo así, y ellos dicen, mami, es un caso, y quiero que pongan fotos mías de mi trabajo, y música, y entonces ellos ya saben. Ahora, si lo van a hacer, no sé. Pero yo por lo menos esos, mis deseos sí se los dejé, y bueno, Dios permita que, mira, el Señor me ha extendido la vida muchos años. Correcto. Mi hija tiene 15 años, va para 16, la hubiera podido dejar de un año y medio. Imagínate. Entonces ya me ha dado chance de que formarla mejor, y que... Que sea más consciente de lo que ha estado haciendo con cada uno. O sea, es que yo te digo, creo que uno de los privilegios que nosotros como mamás tenemos, es esa, el poder estar tan cerca de los hijos y tener estas comunicaciones que son importantes tanto para los hijos como para uno, porque ellos también te ayudan a crecer. Pero lo que tú acabas de decir, Claudia, es creo que la audiencia está sacando incluso cositas más todavía que a mí me interesa mucho que se tengan en cuenta, porque parte de madurar es amar, y cuando tú amas, tú tratas de dejar tu vida en orden, y parte de eso es la muerte. O sea, dejar algo que, como tú acabas de comentar, Claudia, has dejado una lista de cosas que se van a hacer o que se pueden hacer en la condición cuando se produzca esta situación. Pero es algo que todos nosotros vamos a pasar. Y que si uno no lo hace, va a poner en conflicto a la familia. Correcto. Pero mi mamá, como nunca me dejó la clave del banco, por ejemplo. Una cosa tan sencilla como un ATM, donde tú tienes una clave que si no se la compartes a nadie, quedó eso ahí. Correcto. Darle de pronto unos derechos a tu hija para que ella pueda usar esa cuenta. Cositas sencillas. Yo soy una mujer supremamente sencilla, humilde, me considero una persona sencilla. Si Dios de aquí a aquí me vaya a morir tengo más dinero, pues ellas van a ser beneficiadas. O lo que sea. Pero pienso que ellas han visto en mí mucha fuerza. Ellas me conocen como una mujer muy valiente. Cada vez que ellas hablan de mí, hablan de una mujer que ha sido siempre muy positiva, muy espiritual, que en medio de los procesos siempre ha estado de pie, a pesar de que he estado acostada durante tanto tiempo. En mi espíritu, yo siempre he sido una guerrera. Entonces eso es lindo y creo que voy a dejar un bonito legado para que ellas digan, bueno, sí, mi mami sí sufrió y tuvo sus cosas, pero dejó esto y esto y esto para los oyentes, para la vida. Y esos son los libros, ¿no? Una herencia que se queda ahí. No sé si voy a escribir otro. Ya vamos por cinco. Vamos a ver qué quiere el Señor, ¿no? Siempre hay mucho que escribir y mucho que contar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, cada persona tiene su historia y tiene su vivencia. Muy parecida con otra, pero siempre tendrá sus matices porque esa persona es única. Exacto. Bueno, Claudita, ya nos queda poquito y me gustaría que le pudieras dar un mensaje a mi audiencia, a la audiencia de OVM Radio. Yo sé que tú hablas todos los lunes, o sea, toda la semana, en la mañana, y eso los invito a todos ustedes a que se conecten por la mañana. A las siete de la mañana, Claudia, siempre va a estar una horita con nosotros, poniéndonos al día, orando por nosotros y a la misma vez trayendo peticiones y dejándonos saber cosas importantes que nos van a ayudar muchísimo durante el día. Pero me gustaría que a Bienestar Único, a la gente que está en esto de ocuparse un poquito y tener más conciencia de lo que somos como seres humanos. Me gustaría que les dejaras unas palabras a ellos. Claro, gracias, Clau. Gracias de nuevo por la invitación. Un abrazo para toda la gente linda de OVM, para los que están detrás de cámara, para Ali, para Iván, para todos los que están en producción, siempre trabajando con nosotros una bendición. Y decirles que el cuerpo, más que uno repite como un loro, ay, sí, es el templo del Espíritu Santo, pero realmente ese templo que tanto lo cuidamos y a veces lo maltratamos, lo alimentamos mal, le damos un mal uso, y después nos quejamos de lo que estamos pasando. Entonces, muchas de las cosas también, unos nacemos con condiciones, otros desarrollan condiciones por el tipo de vida que llevan. Entonces, valorar un poquito más eso y, bueno, prevenirlo, porque si se puede prevenir, muchísimo mejor. Y si Dios te ha sanado de algo, te ha hecho un milagro, entonces hay que cuidar ese milagro que Dios hizo, porque es un regalo del cielo la extensión de vida que muchos de nosotros tenemos. Nos debemos sentir privilegiados y de eso sacar siempre un testimonio y honrar a Dios que finalmente es el dueño de nuestra vida y el que se preocupa. Así que coman bien, duerman bien, traten de dejar las cosas que siempre nos están repitiendo que no son buenas y verán que vamos a tener pues todos una mejor calidad de vida. Así es. Que es lo importante. Y esa es la invitación. Gracias, Claudita. La verdad que ha sido un privilegio tenerte aquí en el segmento que hoy día me regaló Elaine, 15 minutitos más que se los digo. Fue maravilloso poderte tener y que compartieron con toda la audiencia este tremendo testimonio y a la misma vez dejarnos saber cuán maravilloso siempre es nuestro Dios que nos alarga la vida y que Él, como tú dijiste, tiene la última palabra en nuestras vidas. Total, Él sabe cuándo va a ser y el día que nos toque pues ese día es el punto. Gracias por la invitación, mi Claudio. Un abrazo a todos. Recuerden también en la radio, obmradio.com a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Sí, un día a la vez. Eso es, Claudia. Bueno, me despido de ustedes muy contenta y muy agradecida con Claudia, por supuesto con todos ustedes porque nos dan su audiencia y porque nos permiten compartir cada vez a las 9 de la noche como siempre aquí en Bienestar Único. Los espero la próxima semana y muchísimas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.